Conoce el nuevo Massive Mover RC DECAD Todo terreno, gran rendimiento, 6 llantas y una caja de volteo motorizada Es el vehículo más grande, más rudo y más veloz que jamás hayas visto El Massive Mover RC tiene dos funcionalidades Modo rápido con capacidad de alcanzar velocidades a escala de hasta 95 km por hora Modo de volcado con arrastre de carga pesada Puede escalar los terrenos más rojosos y rudos Este es un camión al que no querrán desafiar El nuevo Massive Mover RC DECAD ¡Gracias!